Solamente a una puta asma le pueden suspender el Instagram con seis palos de seguidores. ¿Qué pasó? Chicos, pará, no es joda. No es joda. Me suspendieron el Instagram. ¿Pero qué hiciste? Suspendida. No me aparece ni lo único, me aparece linda, libre y loca y a la mierda con la libre y loca. Por inconveniente me suspendieron. ¿Estabas colgada? Me estaba colgada en el Instagram. Chicos, estoy suspendida. Yo le digo algo. Si yo hubiera incitado a matar perritos bebés, a mí no me cierra la cuenta. Porque el culo molesta más que ser nazi en este país, chicos. ¿No? ¿De verdad? Ya me metieron en una denuncia. Ya fui denunciada por incitar a la felación por haber dicho mamá, me la... Y le quiero aclarar que lo vamos a seguir diciendo. Porque quieren seguir haciendo... Y ahora me cierran el Instagram. No, de verdad, yo pensé que estábamos un poco deconstruidos, que estábamos un poco más libres. Yo ya venía con abstinencia de incitar a felar. Y ahora tengo una abstinencia de subir fotos en culo. ¡Much! ¡Much!